El pasado miércoles hacia las 4 y 20 de la tarde la policía capturó a 7 personas, entre ellas 4 adolescentes quienes estaban protagonizando una riña con palos, piedras y armas blancas en el sector de ingreso a San Gil más conocido como el derrumbe. Los motivos, cada uno defendía a un equipo de fútbol, ya que 3 de ellos eran hinchas del Santa Fe y los otros 4 del Bucaramanga. Entre unos hinchas de un equipo de fútbol que se movilizaban hacia la ciudad de Bucaramanga, transitaban a pie en el sector del Ragonesi y en dicho lugar de acuerdo a lo que mencionan fueron abordados por 4 menores de edad, 4 adolescentes y se trenzaron en una riña. Aunque los adolescentes no portaban ningún tipo de distintivo o alusivo a algún equipo de fútbol específico, señalaban ser de un equipo de acá de la región, una situación de intolerancia que afortunadamente a la reacción policial se logró evitar que se presentaran lesiones de gravedad. Los 4 adolescentes aprendidos son de San Gil. Esta riña dejó con lesiones leves a los implicados, sin embargo dejan evidencia el fanatismo de algunas personas y la violencia ante la falta de tolerancia por parte de estos hinchas. Las 7 personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía por el delito de lesiones personales. De otro lado, una riña entre más de 15 adolescentes se presentó en el barrio Portal de la Cruz. Según versiones, los jóvenes son de otros barrios y se citan en ese sector a través de redes sociales para enfrentarse a puños, acción que generó alerta y temor en la comunidad residente en este barrio. Y se pudo reaccionar inmediatamente y se evitó que estos muchachos se lesionaran. Aunque no portaban armas, sí hubo la escaramuza de enfrentamiento entre ellos, es una rivalidad que tienen entre algunos barrios, incluso barrios distantes a este lugar, porque hay algunos que mencionaban ser de un sector distinto pasando el río del sector de la Carrera 11. Sin embargo, preventivamente se condujeron acá a la estación de policía para estar entregados a sus padres. En este aspecto, pues continuaremos trabajando con personal del área de Prevención y Educación Ciudadana para evitar que se vuelvan a suscitar estos hechos. Y es importante aclarar el papel fundamental que juegan los padres de familia en esta situación o para prevenir esta situación, los controles que realicemos. No es justificable que un joven de un barrio totalmente distante a donde ocurrieron los hechos se vaya para allá con el simple hecho o con la intención de generar una riña o participar de la misma. La policía aumentará los controles en este sector de la Villa Olímpica, sin embargo, le hace el llamado a los padres de familia para que estén más atentos de sus hijos, sobre todo saber qué hacen con el tiempo libre. Entre otros hechos judiciales reportados por la policía, se presentó una captura en el municipio de Pinchote por porte ilegal de estupefacientes. Se trata de un joven de 18 años natural de San Gil, quien fue sorprendido con varios gramos de marihuana. A través de la identificación y el registro personal a un ciudadano se logra ubicar una sustancia estupefaciente, una sustancia vegetal, que su prueba determinó que se trataba de marihuana, la cual arrojó un peso de 31 gramos. Esta sustancia se encontraba ya lista para el consumo, es decir, en unos, lo que llamaríamos como en unos cigarrillos. Esta persona se movilizaba en una motocicleta. Esta persona se movilizaba en una motocicleta.